Ángeles y Astros con Alcira Muñoz Nosotros estoy en la cuesta o en el llano, dice la axioma Afectos cristalinos, contradicciones pasajeras, contactos amables y amenos, Géminis Esto es lo que le soluciona la vida La amenidad Cuando uno tiene esa actitud amena, deja que todo fluya y que todo vaya mejor Los quiero, todos los Géminis son muy lindos Los quiero y tengo muchos amigos y conocidos Géminis Así que un beso grande, hasta mañana